si de pronto se cae el internet o algo pues me avisan listo es igual que la vez pasada ya sea por chat o algo bueno voy a compartir la pantalla listo me confirman si ya están viendo sí profe listo bueno entonces miren hoy precisamente tenemos como tema ya la vez pasada habíamos mirado pues lo que eran los sistemas de gestión hoy empezar a ver un poco más de lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ya para la siguiente semana pues ver un poco más del decreto 10 72 que también nos dan los lineamientos frente a eso inclusive pero la idea es que tiene una tarea de esa parte entonces vamos a mirar ese tema la implementación del sistema requisitos procesos lineamientos y etapas y para eso ya por ahí les envíe entonces la guía número 2 que recopila pues los mismos aspectos frente al marco conceptual y eso pues para nosotros conocer como tal este tema de la implementación entonces pues también tener en cuenta para con las fases y cómo se realiza digamos que pues a lo último y vamos también puedes hacer como un tipo de ejercicio y pues dejamos como organizados unos temas de exposición para la siguiente clase listo entonces vamos a empezar por acá con un registro de asistencia y empezamos con con el tema entonces bueno y por favor me contestan jenny rodríguez jenny vargas patricia rojas presente profe jenny gaitán lady quiroga presente profe como mayra presente verónica y creo que me faltó diana cierto diana la esposa tú no estuviste no ok y hablaste con la institución para la excusa o algo si me tienes que dar una excusa a la hora ok listo buenas noches profe buenas noches quien habla por ahí jenny rodríguez ah ok jenny listo bueno nos falta personas bueno vamos a ir empezando mientras tanto entonces como les comentaba la idea es ya ver un poco más de la implementación del sistema de gestión en cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo entonces ya por ahí tenemos pendiente pues lo de el cuadro comparativo para calificar que les estaré enviando las notas en el transcurso de estos días para la siguiente semana pues lo de la exposición del decreto lo del control lector que también lo tienen pues para dentro de dos semanas y ya la nota que vamos a sacar el día de hoy listo bueno entonces vamos a empezar acá con el tema bueno si de pronto tienen preguntas o algo pues por favor me cuentan entonces acá la idea es que vamos a revisar como un tipo destructivo digamos que para la gestión de la implementación bueno en cuanto a lo que es este tema de seguridad y salud en el trabajo entonces hasta el momento ustedes que recuerdan que hemos visto sobre ese tema lo que ya vieron con la aplicación en la empresa que recuerdan de este tema del sistema de gestión pues es como la implementación de unos ciertos ítems que se evalúan en las diferentes empresas pues en cuestión a de seguridad salud en el trabajo profe también son como lo que se debe como tal llevar pues a cabo con los estándar mínimos que debe tener cada empresa y creo que en cuestión a eso es lo ideal es que las las empresas tengan pues digamos que es un tema principal la 9.001 la 14.001 la 45.001 entonces que pues creería yo que todas las empresas deberían de tenerla ¿cierto? en cuestión a pues la seguridad de los trabajadores la salud la verificar o mitigar digamos que el cómo uno puede prevenir ciertas cosas dentro de la organización en cuestión a lo que es el medio ambiente en en cuestión a digamos que es como también mitigar o aplicar en modos de de no digamos que por ejemplo en cuestión a lo de las basuras ¿sí? que todas las empresas tengan tengan eso también y en cuestión a la 9.001 que es pues el el tema de calidad ¿sí? que es por ejemplo pues lo que lo que según pues leí es como el tema de por ejemplo si usted presta un servicio entonces ese servicio debe ser con calidad ¿sí? entonces pues digamos que implementar esas tres que son pues digamos que pues de ganar obviamente más ¿no? pero pues en las que más se debería de de validad serían esas tres ¿no? digo yo profe ¿puedo hablar? sí había la otra es de prevención de las lecciones enfermedades causas condiciones de los trabajos y protecciones de los trabajadores en las empresas por ejemplo pues digamos en una empresa que no hayan accidentes verificar cómo y por qué pasó las enfermedades digamos el puesto del lugar de trabajo que esté bien educado todo eso pues es lo que yo entiendo de seguridad y salud ok listo muy bien sí ¿alguien más? ¿quién más participó ahorita? Diana y Leidy o ¿alguien más? es que fue ahí cuando se me trabó profe yo participe o Mayra y Leidy y Leidy profe sí profe pues es que ¿sí me escuchan? sí ahí se escucha ¿sí me escuchas profe? ah ok sí profe pues por ejemplo por ejemplo pues yo voy a decir ¿no? a lo el bueno lo que estuve ahí investigando para pues para hacerlo el cuadro comparativo y eso entonces en todo lo que investigué decía eso ¿no? decía que que era o sea que era importante que las empresas incluyeran las normas tanto la 9001 la 45001 y la 14001 dentro de las funciones pues de de las empresas pues ya que o sea ellas aportan mayores estándares de calidad o sea para el producto que cada empresa está manejando o para el servicio que está ofreciendo y pues esto es como o sea lo que como como me explico o sea es también lo que hace que 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 le dé como un valor agregado no sino le o sea que como fortalezca la competitividad de de cada empresa digamos que eso eso es como eso es como las ventajas que aporta las CISOS que que son como o sea aportan para que una empresa pueda ser competitiva listo alguien más profe yo bueno lo que yo puedo entender del sistema de gestión es que o sea toda empresa lo debe tener por más pequeña que sea la empresa o grande sí ese es un sistema donde uno puede diligenciar y permitir la realización de cualquier actividad también se refiere a todos los trámites que se realizan con la finalidad de resolver y ejecutar un proyecto o sea o sea si alguno digamos alguna empresa que le falte alguna norma de estas pues ya no ya no no sé o sea no podría como como llevarse a cabo el sistema de gestión perfecto sí listo por ahí creo que alzó la mano Magda hola 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 profe buenas noches cómo están todos qué pena que hasta hace poco pude entrar tranquila creo que están hablando de la tarea respecto a las normas y dando como su concepto sí y en general del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de ambas cosas pues bueno profe según lo que lo que yo tengo entendido y lo que lo que digamos que investigué de las tres y de las de las normas que nos competen qué sucede que se realizó digamos como como una evaluación cierto se inventaron algo la normatividad pero al evidenciar que las empresas no cumplían la mayoría entonces es donde empezaron como a hacer las mejoras cierto de una norma se deroga a otra y se va mejorando entonces en cuanto al sistema de gestión evidenciaron que no estaban cumpliendo con unos parámetros con unas normas y de ahí es donde deciden también digamos que implementar otras por ejemplo la 45.000 uno que es la de la la de ay se me fue a Panoma la de la ay se me fue probé que es la que mantiene el ambiente ambiental cierto la de calidad sí la de ambiente perdón sí el ambiente porque se dieron cuenta que era algo importante ahorita todas las empresas tienen que cumplir con esa norma sea la labor que sea cierto porque se dieron cuenta que digamos que no estaban aportando a la sociedad en cuanto a eso que había contaminación que no había digamos el tema de las basuras la recolección cierto que tanto que se habla de que las botellas aparte que papel aparte etcétera entonces dijeron bueno lo vamos a hacer por normatividad de esta manera si lo van a tener en cuenta cierto entonces si nos ponemos a leer como tal las normas entonces es más por hacer que las empresas tengan ese cumplimiento y de esa manera pues así cumplen con los estándares y pues les dan un mejor servicio y una mejor digamos calidad en cuanto al cliente interno o externo cierto entonces pues eso fue lo que lo que más básicamente como que analizando de todas las normas era eso lo que yo evidencie se mejoran ¿por qué? porque las empresas no cumplen y entonces de esta manera se hace que realmente cumplan que bueno entonces usted no cumplió lo vamos a poner como más fuerte la vamos a individualizar y el sistema de gestión de esta manera tomado como fuerza ¿no? para que las empresas hagan cumplimiento de las normas listo muy bien sí básicamente era eso no sé si alguien más quiere agregar algo no bueno no es precisamente por eso la tarea para que ustedes entenderán un poco más como el sistema de gestión desde esos tres diferentes puntos que son como los que se manejan en el sistema integrado y ahorita empezar a revisar pues ya como tal el sistema desde la parte de seguridad y salud en el trabajo que como ya hemos visto precisamente en otros módulos pues se compone todo lo que se ha visto inclusive en el técnico y pues de ahí también digamos que partimos con el proyecto que se hizo el mes pasado que Lady no está pero se hizo una aplicación de un formato pues en algunas de las empresas que ustedes pudieron conseguir o se les asignó con el fin de precisamente pues identificar algunos aspectos de de sistema de gestión desde la implementación ¿esto? entonces bueno la idea es que ahora sí pues vamos a ver por acá específicamente profe que pena yo no tengo ningún problema por no presentarlo o tengo que hacerlo en tiempo pues yo tengo entendido que tú más adelante o sea saldrás más adelante entonces tienes que ver eso sí en octubre del otro año creo sí pues creo que sí sí señor sí o no sé si lo voy a advirtuar algo bueno pero sí no no hay problema en sí no hay problema ah bueno pues bueno listo entonces vamos a empezar ahora sí entonces miren pues la idea es que precisamente nosotros veamos aquí como unos componentes y un contenido que nos da en este caso usura que es pues lo que siempre les he dicho una de las ARLs que más maneja este tema y es frente a lo que vendría siendo ese tema la implementación ¿sí? entonces como para entenderlo pues un poco más pues vamos a ver viendo como cada uno ¿listo? entonces esta guía pues ustedes saben que también se las envió por correo electrónico y pues que ya también todo está en plataforma ¿no? de hecho esperenme reviso por acá una cosa que no estoy seguro hasta donde recuerdo también está todo subido con los dos módulos que estamos viendo este es seguridad y salud en el trabajo ok sí acá está todo y el otro que es el de economía ok también sí listo entonces miren pues la idea es precisamente que esa guía ya está ahí subida sino pues igual por correo electrónico se las envío o sea es como precisamente un paso a paso esa es como la función de una guía en la cual ustedes les dicen como pues también qué es lo más relevante frente a este tema de seguridad y salud en el trabajo y así mismo pues como hacer la implementación con algunos aspectos básicos ¿listo? entonces miren como nos dice acá pues esta aquí esto es la pena utilizar obviamente para establecer como un programa de salud ocupacional o pues sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como ya saben que se hizo ese proceso de transición desde el año pues 2014 ¿cierto? entonces con el decreto 1443 se dio pues como ese proceso de transición y que ahora actualmente lo conocemos así entonces eso también es importante porque pues todo se rige como lo hemos visto lo harás poner la otra semana bajo pues el decreto 1072 ¿listo? y el cual precisamente pues lo que hizo fue que derogó pues el anterior que era el 1443 del 2014 frente a todo ese tema de implementación del sistema ¿cierto? entonces igual acá que como están las guías pues digamos que nos da como una precisión frente a eso ¿no? y es que es obligatorio implementar el sistema de gestión obviamente depende de algunos casos ¿no? porque digamos o sea a nivel de empleadores ya sea públicos privados contratantes temas comerciales administrativos ¿sí? pues para todos les aplica implementar un sistema de gestión ¿cierto? pero es muy diferente pues digamos que implementar ese sistema desde una pequeña empresa una mediana una grande bueno según como se tenga y pues hacerlo digamos que de forma también independiente si bien es cierto que independientes nosotros no podemos implementar el sistema de gestión porque pues no tendría sentido o sea es cuando tenemos empleados digamos que si yo trabajo prestación de servicios o como independiente pues no no tendría sentido porque pues soy un trabajador ¿cierto? entonces a eso se refiere básicamente pues igual es de pues como de obligatorio cumplimiento ¿listo? un momentito ¿listo? entonces para nosotros empezar a revisar ese tema por eso es importante ver cómo está guía con el paso a paso y parte digamos son como algunas definiciones que nos da también pues porque son algunos conceptos que nosotros manejamos y pues vamos a ir bien ¿listo? entonces para que te den cuenta aquí parte de esos conceptos como los que están acá ¿listo? porque nosotros hemos visto temas de acciones correctivas acciones de mejora preventivas no rutinarias entonces cada una tiene una particularidad en el momento de que nosotros trabajamos con el sistema de gestión por ejemplo la acción correctiva pues es como ya eliminar como tal la causa es cuando ustedes ya encuentran una situación y la tienen que corregir entonces pues lo que hacen es encaminar como tal una una acción para pues poder como tal mitigar esa situación ¿listo? tenemos la de mejora que pues siempre es cuando ustedes manejan este sistema de gestión pues quieren como por lo general cada año se hace el plan anual si el del siguiente año entonces dentro de ese plan pues se establece como las acciones de mejora para el otro año las acciones preventivas bueno son las básicas que también se manejan en todo momento si es cuando ustedes pues van identificando situaciones de riesgo y pues las van como así mismo eliminando o generando intervención pues para no llegar a tener que hacer una acción correctiva más adelante que es cuando ya se presenta un accidente o un incidente o cosas así listo ahora hay otra cuestión y es que la actividad no rutinaria o sea ya vimos por ejemplo cuando se hizo la valoración de riesgos que hay actividades rutinarias y no rutinarias ¿cierto? pues es así digamos que la definición es básica ustedes saben que pues rutinaria que implique pues que la mayoría una gran parte de la jornada uno está realizando una actividad y pues constantemente y uno rutinario bueno pues que no forma parte como de esa operación normal ¿listo? bueno el tema de alta dirección no es necesario explicarlo todos sabemos que se refiere pues ya sea precisamente los directivos o gerentes entonces para entender precisamente eso vamos a hacer como también aquí la precisión frente a lo que es por ejemplo amenaza y algunos otros conceptos que están acá y creo que el tema de vulnerabilidad no lo hemos visto creo que se va a ver el otro mes pero pues se hace como digamos esa apreciación ¿listo? entonces cuando nosotros hablamos de amenaza pues también digamos que se empieza a abordar ese tema del peligro y su riesgo ¿cierto? que en este caso la amenaza pues digamos que lo definen como ese peligro latente de una situación o un evento que se puede presentar que casi siempre es natural y que digamos tiene como un grado de severidad en el cual pues puede afectar ya sea la vida de las personas de procesos instalaciones bueno que puede presentar como una una alteración significativa ¿listo? digamos así como conceptos claves que vamos a ver ahorita porque pues acá hay diferentes el ciclo PHA ustedes ya lo conocen entonces de ese pues no no es necesario el tema del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que antes era copazo por lo que era salud ocupacional ahora es copaz entonces pues ustedes también acá ya lo tienen en cuenta recuerden que ese tema del copaz pues debe elegirse cada dos años y se va a ver por votación ¿cierto? es decir así como cuando uno va a votar con urnas y todo estos temas ya lo hemos visto también la descripción socio-demográfica digamos que diferentes cosas que ya se han visto entonces vamos a saltar esa parte entonces precisamente para ya empezar a hablar un poco más del tema entonces vamos a ver por acá estos dos conceptos y empezamos quien me ayuda leyendo este del vigía y quien es de vigilancia yo profe yo profe patricia patricia y yo el segundo profe o mayra listo dale patricia vigia de seguridad y salud en el trabajo es una persona de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa la cual debe elegirse cada dos años y debe ser nombrado por el empleador aplica para empresas de menos de 10 trabajadores vigilancia de salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo comprende la recopilación el análisis la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención la vigilancia es indispensable para la planeación ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad así como para la protección y la promoción de salud de los trabajadores dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como del medio ambiente del trabajo ok listo perfecto bueno entonces ¿qué se les quedó? profe pues yo creería que el segundo el 38 es como tal el que sí el que está vigilante el que está atento a sus trabajadores pues para cualquier cosa que de pronto ellos necesiten o como mismo estaba diciendo para estar enfocado de pronto si ellos tienen una enfermedad o algo ellos van a estar ahí presentes pues para cualquier cosa que necesite el trabajador y el de vigía ese decía profe que en sí es o sea es una persona en la que está encargada de eso y la o sea la eleccionan o la bueno la nombran o sea la cambian por decirlo así cada dos años y que solamente la puede o sea la puede o sea solamente puede ser nombrado por el empleador supongo que eso quiere decir que como por el jefe directo sí entonces un momento aquí Magda les va a comentar algo luego yo pues profe digamos que entre esas dos digamos que la 37 lo que se entiende es que es una persona que está a cargo en la empresa de menos de 10 trabajadores que está a cargo de ver y de ver que las normatividades se cumplan en cuanto a todo el tema de salud en el trabajo y digamos de lo de las enfermedades y demás ¿cierto? y en el 38 lo que yo veo es que es más habla sobre la parte epidemiológica o sea ese grupo de personas que están atentos a que por razón de un contagio o de un virus o de una bacteria hayan o no incapacidades o se evidencian trastornos o enfermedades en los trabajadores ¿no? porque el vigía de seguridad pues digamos que no está tan como tan atento a esas cosas como más exactas de la epidemiología o sea son como dos cosas diferentes una está a cargo de lo de las normas que se cumplan en cuanto a la seguridad del trabajo pero la otra habla más como de la parte epidemiológica ¿no? Entonces miren ahí digamos que la parte que se está haciendo señora o sea eso es como por decir el de la vigía es como o sea así como un ejemplo ¿no? digamos el encargado de que esté pendiente si tienen los implementos de seguridad y todas esas cosas y el otro en sí está es como muy enfocado en mirar digamos si en cuestión de que haya algún virus cuántas personas hay contagiadas y todo eso y cómo se puede prevenir eso sí digamos que ahí es importante tener en cuenta dos cosas entonces lo primero lo de vigilancia en salud digamos que se refiere como tal a un programa ya siempre dependiendo del tamaño de la empresa y bueno que generalmente en toda serie manejar este programa de vigilancia es más eso un programa ¿listo? entonces igual la persona que implementa el sistema o lo administra o lo lleva a cabo pues debe manejar ese programa de vigilancia epidemiológica y como les dice ahí digamos que ahí se tiene en cuenta muchos aspectos ¿sí? desde temas de salud temas de información sociodemográfica todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo pero con el énfasis de salud y digamos de prevenir también como el ausentismo las enfermedades hasta los incidentes y accidentes de los trabajadores ¿sí? entonces también va relacionado con el medio ambiente o el entorno que es importante con ese tema de vigilancia que bueno pues en algunos casos no funciona adecuadamente y digamos que sí es importante contar con un programa de esto pues para mirar cómo están las personas y así mismo intervenir riesgos que pues estén posibles ¿listo? y luego el vigía como se dan cuenta y dice que aplica para empresas de menos de 10 trabajadores ¿eso qué quiere decir? que si digamos como ya vieron en algunos casos pues hay empresas muy pequeñas ¿no? entonces ustedes lo vieran de pronto menos de 10 trabajadores y quizás un riesgo entonces obviamente son empresas que por lo general pues no tienen una persona encargada del sistema de gestión probablemente le digan a una persona que se lo simplemente y hasta ahí ¿cierto? pero si quisieran continuar con alguien pues ese alguien sería como un vigía ¿listo? Profe o sea que en esas empresas así pequeñas o sea la persona encargada algo así vendría siendo como la misma administradora o el mismo administrador pues es lo que generalmente ustedes preguntan por ejemplo en empresas pequeñas y el dueño o lo que sea a veces es la misma persona que hace todo ¿cierto? entonces pero digamos que pues también si ustedes quieren definir como un rol específico si existiera la posibilidad pues eso vendría siendo como ese nombre vigía de seguridad y salud en el trabajo cuando hay empresas de menos de 10 trabajadores ¿sí? digamos que la idea es que ustedes como nos indica acá pues se elija como cada dos años y pues lo elija también el empleador pero pues que esta persona y pues digamos que sepa el tema ¿no? pues tendría que ser alguien que precisamente conozca de todo esto porque pues de nada sirve de pronto poner alguien que que no sepa ¿cierto? entonces esa persona digamos que en ese periodo de los dos años pues lo que va a hacer es vigilar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y lo que yo les decía si probablemente lo implementaron y no lo ponen en marcha pues esta persona pues podría ayudar obviamente a eso ¿sí? entonces siempre lo que hacen es que buscan personas que pues tengan por ejemplo el tema técnico tecnólogo lo que sea que estén trabajando directamente ahí pues de una vez que hagan ese tema como como vigila ¿listo? Profe una pregunta por ejemplo nosotros que salimos técnicas digamos si podemos aplicar para seguir digamos el sistema de gestión bueno digamos en ese sentido sí depende eso lo veíamos los módulos pasados no sé si estuviste creo que sí entonces ¿quién responde a esa pregunta? ¿qué habíamos visto según el tamaño de la empresa? Profe pues a ver lo que lo que yo iba a aportar era que generalmente cuando son empresas pequeñas casi siempre delegan a la persona de recursos humanos ¿no? lo que yo he notado según mi experiencia laboral entonces la persona de recursos humanos es la que encargaba como de ser ese vigila ¿cierto? de la parte de salud pasional y demás en cuanto a lo que pregunta la compañera esto depende del tamaño de la empresa ¿no? porque si somos técnicos podemos hacer parte como de este grupo de vigidas en las empresas pequeñas porque según la normatividad ya cuando las empresas tienen más de 20 trabajadores si tiene que ser un técnico un tecnólogo con con esta tarjeta profesional ¿no? y ya de de 100 trabajadores en adelante si tiene que ser un profesional como tal ¿no? para que implemente el sistema según lo que me acuerdo sí entonces precisamente eso digamos como parte de lo que veíamos inclusive si no estoy mal creo que se los di en el pasado módulo en lo que era como el el folleto ese que decía el ABC si no estoy mal ahí aparecía eso digamos dependiendo la cantidad digamos de trabajadores que tenga la empresa a nivel de riesgo pues aplicaría un técnico un tecnólogo un profesional o con postgrado por lo general pues digamos que empresas pequeñas como dicen acá pues de menos de 10 trabajadores riesgo 1 hasta 2 casi siempre inclusive a veces en algunos casos 3 les permiten a nivel técnico ¿no? cuando de pronto ya son empresas más grandes o con mayor riesgo entonces un tecnólogo ¿no? y así hasta que llegamos por ejemplo a empresas de más de 50 trabajadores en las que pues siempre se van a necesitar un profesional o alguien con postgrado ¿sí? especialista maestría y también que es importante digamos que cuando el riesgo también a veces es 4 y 5 que son los mayores pues independiente que sea una empresa de menos de 10 trabajadores pues necesitan un profesional o especialista o con maestría ¿no? así sea menos de 10 trabajadores por el hecho de que el riesgo es alto ¿listo? entonces precisamente digamos que a nivel técnico pues el alcance son con empresas pequeñas bueno vamos a ver la otra clase bueno por ejemplo cuando cuando un técnico está en una empresa grande normalmente esta es como 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 le digo yo o sea como de auxiliar de la persona con licencia que también debe estar en el sistema de seguridad de salud en el trabajo ¿cierto profe? exacto entonces en algunos casos pues ustedes por ejemplo lo que ven es más actividades de apoyo ¿sí? en algunos casos eventualmente creo que se los comenté una vez y fue como que la primera clase que nos dimos la hace una semana que bueno de pronto les ponen a hacer otras cosas o cosas no específicamente como las que se ven sino sí tareas más operativas como de apoyo y es precisamente por lo del grado de responsabilidad que tiene el sistema que de pronto pues un sus jefes o lo que sea pues que sí tengan como la responsabilidad total del sistema pues no se van a arriesgar ¿no? como a que no ellos no lo estén manipulando y dejárselo a alguien sabiendo que pueden tener alguna consecuencia ¿cierto? entonces por lo general eso es lo que se maneja Profe pero digamos nosotros no podemos hacer una capacitación o sí la podríamos hacer a la digamos al personal no pues depende sabes que depende digamos de la empresa ¿no? donde ustedes estén el rol que tengan o sea capacitación uno puede hacer en cualquier lado ¿sí? pero pues sí depende por ejemplo en empresas grandes y eso de pronto eventualmente pues les pondrán temas básicos ¿no? Lo que yo he visto que por ejemplo en las empresas grandes eso a los técnicos porque una una sobrina está en eso las pone más que todo ayudar para lo de las pautas antiguas y todo eso Sí generalmente si es así pues como para temas ya más documentales y eso digamos que cuando procesos administrativos pero lo que digamos también que ellas por ejemplo se enfocan por otro lado en horas o en otros temas por ejemplo en una hora también es diferente por ejemplo en una hora ya nosotros no podríamos hacer las capacitaciones sino solo que implementaríamos el sistema ayudaríamos a implementar el sistema o no pues generalmente o sea digamos que dice contrato es como con roles específicos ¿sí? entonces dentro de una hora pues habrá un profesional encargado del sistema sí o sí porque pues allá el riesgo es alto ¿cierto? pero si se requieren como auxiliares o los que se conocen también como CISOs a veces los tienen como técnicos o tecnólogos y pues las personas lo que hacen es que de pronto los tienen con funciones específicas que casi siempre uno los pone como no entonces usted esté enfocado a seguridad es decir que solo le verifique a las personas el tema de los EPP y todo eso otros de pronto enfocados a temas de emergencias otros de pronto enfocados a esta parte administrativa de recibir entonces todo lo que son incapacidades documentación y así o sea pueden haber diferentes roles en eso a veces pues digamos que hay tecnólogos pues por el alcance también que tienen que les permiten hacer de todo pero es lo mismo pues de pronto ellos tienen como mayor alcance como tecnólogos porque digamos ellos pues si tienen que estudiar más o menos sin estimar a nivel tecnólogo son como dos años o algo así con con la bueno más de un año creo que es de prácticas que el SENA así que es la parte lectiva y luego la parte productiva entonces obviamente estudiar tres años pues ya es diferente y más un tema específico en esto entonces digamos que depende del rol pero casi siempre es como yo les digo con funciones específicas y pues a veces uno inclusive eso y así como pues están pendientes de los EPP y cosas así pues así mismo van a tener la capacidad de dar capacitaciones ¿cierto? porque les va a tocar decir venga esto se usa así entonces así mismo listo entonces si yo estoy grabando la clase así listo entonces miren frente a lo que es el sistema de gestión como tal en seguridad y salud en trabajo cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión es que está enfocado pues por etapas ¿cierto? así como ustedes hicieron el cuadro comparativo y es un tema ya más regulado que de pronto pues ya continuamos como tal una implementación respaldada también por sistemas de gestión enfocando todo todo lo que es como la responsabilidad de las empresas y como el general o el más específico de esos paso a pasos que ustedes ya lo han visto y que se utilice que pues por ejemplo acá es como también el más más útil es este el ciclo PHA que siempre lo hemos hablado que es lo de planificar o planear hacer verificar y actuar también está pues en el decreto 1072 está descrito ahí ¿por qué? porque pues tiene como todo el paso a paso que es desde planear luego ejecutarlo luego verificar si pues de pronto hay algo que mejorar o agregar y ya de pronto intervenir más adelante entonces si se dan cuenta pues acá tenemos como una estructura un poco más general de ese tema de ese tema del ciclo entonces cuando nosotros empezamos por acá ¿cierto? que es el tema de la planificación o el planear o sea seguimos con el mismo ciclo entonces cuando hacemos eso miren pues algunas de las preguntas que uno se debe hacer para empezar a planear e implementar ese sistema de gestión en este caso seguridad y salud en el trabajo es bueno ¿cómo lo van a hacer? ¿sí? o ¿quién lo va a hacer? o ¿con quién? ¿para qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿sí? entonces eso hace parte digamos de lo que uno piensa cuando va a planear ¿cierto? por otro lado cuando nosotros nos vamos a la H que es la aplicación o el hacer entonces ya sabemos que teníamos planeado pues lo ejecutamos ¿cierto? recopilamos datos documentamos y todo eso ¿con qué fin? pues para que cuando nos vayamos a verificar que es como pues digamos revisar hacer auditorías y todo eso de lo que ya estábamos ejecutando podamos decir bueno ¿cómo se hizo lo que se planteó? ¿se lograron los resultados esperados? ¿qué se tuvo en cuenta para verificar este sistema y el impacto que tuvo? y cuando nosotros decimos todo eso pues ya podemos decir venga entonces puedo hablar en términos de actuar que es el quinto el cuarto perdón que se refiere acá al mejoramiento ¿listo? entonces eso es lo que se hace digamos por ejemplo en el transcurso de un año para el siguiente año nosotros decir bueno ya sabemos en qué falló pronto que sí salió bien y el otro año lo podemos mantener quitar actualizar bueno según sea el caso entonces ahí se aprenden de los errores o se mejoran algunas cosas entonces para implementar el sistema de gestión pues hacer uso de eso de la metodología del ciclo PHVA y dentro de eso pues este tema de de la implementación de procesos ahora digamos que de forma muy específica porque pues las obligaciones digamos que de parte y parte son bastantes o sea de los empleadores de los trabajadores de las ADL o sea acá uno tiene como una responsabilidad pero digamos que si vamos a ver así como forma muy general como algunas de esas en el sistema de gestión entonces miren aquí nos dicen como obligaciones de algunos de los empleadores las más básicas vienen entonces definición firma y divulgación de la política asignación de comunicación con las responsabilidades rendición de cuentas asignar recursos cumplir los requisitos gestionar los peligros y riesgos que encuentren hacer este plan anual prevenir esos riesgos y pues hacer la promoción de los mismos garantizar que todos estén incluidos en el sistema y que participen digamos que también en la medida de lo posible según el tamaño de la empresa y todo tener pues una dirección o un ente especializado pues digamos una persona que se encargue de seguridad y salud en el trabajo ¿sí? entonces eso también es importante y contar con procesos y procedimientos y antes de irnos acá con las obligaciones de la ARL se me ha olvidado les iba a comentar es que ha habido como un error una equivocación ahí con el tema de los chats en whatsapp entonces ya me incluyeron en el grupo en ambos grupos ¿sí? para que por ejemplo ahorita bueno ya quedó este de seguridad y salud en el trabajo para que pues ahí siempre envíe los documentos y por ejemplo este jueves ya les envío por el que dice ergonomía y pues lo que corresponde a ese día porque antes no tenía ambos sino solo uno entonces me toca enviarles ahí obviamente lo de los dos pero listo entonces ahí ya ya están los dos por si de pronto había confusión ¿listo? bueno entonces miren aquí con las obligaciones de las ARL son algunas de las más importantes entonces es capacitar ¿sí? ya sea el copas al vigía bueno el que se necesite y algunos de esos mecanismos que les dan para capacitar es a veces que hacen que hagan el curso de las 50 horas ¿sí? les ponen a disposición pues ese curso y obviamente ya si se necesita más asesorías pues también ¿listo? y bueno digamos que también pues hacer como la vigilancia y auditoría y un compañero pues de la del ministerio de trabajo de pronto de situaciones que se presenten ¿listo? si uno está afiliado a la ARL pues así como lo brinda le apoya capacitación asesoría todo eso porque están en la obligación así mismo pues ellos están en la obligación de vigilar el sistema para mirar si se está cumpliendo o no eso tiene que ver con las fases de implementación de ahorita ¿listo? un momentico creo que esto acá listo entonces precisamente digamos que eso es como algunas de las responsabilidades que ellos tienen por eso yo siempre les hago el énfasis de que pues ustedes cuentan con el apoyo de la ARL ¿sí? digamos que si tienen preguntas lo que sea que reportar un accidente bueno ellos están en la obligación de hasta temas más sencillos pues darles asesoría igual pues para eso se paga ¿cierto? porque pues a uno por ley sea independiente o sea empleado o lo que sea empleador pues hay unos porcentajes que pues cubrir y se paga la ARL del sueldo de cada uno ¿cierto? entonces se les está pagando igual que a las EPS y pues a fondos de pensión entonces se les debería pues a sí mismo exigir cosas ¿listo? y vamos ahora a ver acá como algunas de las responsabilidades de los trabajadores entonces ¿quién me ayuda leyendo estas responsabilidades que son las que están acá en el cuadro azul? yo profe ¿quién? ¿quién? listo procurar el cuidado integral de su salud suministrar información clara veraz y completa sobre su estado de salud cumplir las normas reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad del trabajo de la empresa informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo participar y contribuir con el cumplimiento de los objetivos del perdón profe no alcanzo a ver del sistema de gestión y salud en el trabajo listo muy bien ¿quién era Jenny? sí señor ok listo muy bien entonces precisamente digamos que esas son algunas de las responsabilidades uno como trabajador también tiene que cumplir con estas que están acá listo miren acá nos da un paso a paso de cómo implementar el sistema de gestión si fuera con Sura sí que esta guía sirve también para eso y como todo se hace pues también a través de plataforma entonces acá les da unos ejemplos de cómo hacerlo generalmente por ejemplo esta RL la mayoría les va a pedir como registrarse en plataforma con ellos luego pues acá como dice van a iniciar sesión así sea cuando a veces uno está como independiente pues es como esto mismo sí entonces acá ese es el paso número 2 el paso 3 acá dice cuando uno ingresa entonces se elabore su sistema de gestión ¿cierto? entonces cómo dice que se elabora ese sistema de gestión ¿cierto? entonces nos da como tal miren unos pasos para nosotros poderlo hacer entonces por ejemplo aquí está fragmentado en 1 2 3 4 5 5 pasos ¿sí? para implementarlo entonces el primero nos dice que es la organización ¿sí? que es similar al tema de planear como lo veamos con el ciclo PHEA entonces algunos de esos temas de cómo organizarlo para implementarlo entonces miren contextualización de empresas la política ¿sí? definir unas responsabilidades la participación de los trabajadores la participación de los trabajadores temas de capacitación tener los datos sociodemográficos de los empleados integración de otros sistemas de gestión como los que ya hablamos de medio ambiente y de calidad también sería importante tener una documentación cómo vamos a conservar los documentos cómo vamos a comunicar si tenemos un reglamento de higiene y seguridad entonces pues cuando se tenga como esa claridad de que se organizan esas cosas pasamos a la planificación parte de esa planificación es lo que ustedes por ejemplo ya vieron o van a ver más adelante si es el caso de identificar peligros evaluación y valoración de riesgos con la matriz ¿cierto? ya después de eso se hace la evaluación inicial que fue como lo que ustedes hicieron el mes pasado con la empresa que es aplicar ese formato y ahí saldrán por ejemplo también unos objetivos un plan de trabajo unos indicadores recursos requisitos legales e informe de condiciones de salud todo esto parte digamos si se dan cuenta de identificar riesgos y hacer una evaluación para saber cómo están y ahí nos vamos al paso número 3 que es ya aplicar ese sistema ¿cierto? entonces cuando aplicamos el sistema bueno ya identificamos los peligros y riesgos entonces ahora la idea es gestionarlos ¿cierto? como los estamos gestionando pues también debemos establecer unas medidas de prevención y control el programa de vigilancia epidemiológica que hablábamos ahorita si se dan cuenta en ese programa de vigilancia epidemiológica es precisamente para favorecer esas medidas de prevención y control entonces el programa pues va enfocado a diferentes frentes pero es algo que existe todo el tiempo obviamente montar todo lo que es la respuesta ante emergencias temas de gestión del cambio adquisiciones contrataciones para que en el cuarto y el quinto punto como está acá entonces podamos hacer pues auditorías y pues el mejoramiento ¿cierto? en el cuarto punto pues aquí claro dice auditoría revisión por la alta dirección y también que les hagan investigación de incidentes accidentes que eso cada vez que ocurre uno toca hacerlo ¿cierto? y ya cuando se haga todo eso pues seguramente como les he explicado bajo el ciclo PHA que se va haciendo cada año entonces pues seguramente para el otro año ustedes ya tienen que trabajar como bueno que se encontró que se hizo y que se va a mejorar ¿si? que es el quinto punto ¿listo? entonces esos son como los cinco pasos que dan acá para hacer eso ¿cierto? ahora digamos que aquí nos da como un poco más específicamente como hacerlo con por ejemplo en Sura con la plataforma ¿si? entonces miren acá dice que bueno el paso uno pues hacer la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿cierto? ¿por qué? porque pues digamos que aquí estamos hablando pues desde la implementación entonces pues lo primero que vemos es como ya organizamos las ideas ahora nos vamos pues al segundo punto que es la planificación y en esa planificación pues también estaba como evaluar a ver cómo estaban ¿cierto? entonces miren acá este es un ejemplo acá les dicen es hacer la evaluación del sistema con la resolución con la resolución 0312 que es uno de los aspectos con la que se puede utilizar que es uno el instrumento que aplicaron cuando nosotros hicimos esa evaluación que recuerdan que se verificaba más o menos así general ¿qué se les quedó cuando le hicieron esa aplicación a la empresa? ¿qué vieron? ¿qué se dieron cuenta de ese formato? profe pues yo creería que bueno nos tornamos pues yo iba a decir que es básicamente mirar el estado en el que está la empresa según el sistema de gestión si lo tiene implementado o no o que le falta sí profe pues yo también creería que es como la parte donde ellos pues no están totalmente pues bien dirigidos o de pronto no han implementado más cosas entonces ahí es donde ellos tienen que verificar pues que igual forma tienen que implementar para que tenga una mejoría a la empresa y si ellos no lo tienen pues empezar a hacer un plan de mejoramiento es una evaluación que se le hace a la empresa y se determina si está bien Omar sí prácticamente sí profes o sea es eso ¿no? es como en sí hacer como una valoración a la empresa como para determinar el estado en que está se está cumpliendo de pronto con algunas reglas o normas depende del nivel de riesgo que tenga la empresa ya si se dan cuenta precisamente es como parte de lo primero que se hace es evaluar ¿cierto? a ver cómo están y ahí ustedes seguramente se habrán dado cuenta que si hay cosas que no cumplen entonces claramente pues van a tener peligros y riesgos entonces ahí ya lo que se hace como dice acá el paso número dos es identificar esos peligros y riesgos ¿cierto? que fue lo que ya vimos por ahí en dos módulos que era el de evaluación y valoración de riesgos se hace pues con la resolución 0.3.12 ah no perdón esta es con la GTC esta es con la GTC 45 el formato de matriz ¿sí? que entonces pues digamos que ahí lo que se hace es mirar los riesgos desde diferentes procesos cargos situaciones y eso para así mismo plantear no solo como el nivel de riesgo sino pues también qué controles hay o qué controles se van a implementar ¿listo? entonces ahí se hacen dos cosas tengo una pregunta sí cuando uno hace la matriz es que en algún momento cuando yo estuve en el SENA nos dieron así como a grosso modo ese tema ¿no? y hicieron una matriz pero le ponían fotos ¿eso está bien? o sea digamos que no acá hay un riesgo un peligro y ponían como la foto o eso pasa mucho tiempo es que no sé pues lo que o sea no pues ahorita lo que se usa con esa metodología es la información así como se hizo en ese módulo pero digamos que en algunos casos pues a veces se requiere como más gráficos los ejemplos en el formato no se podría porque quedaría muy pesado el archivo a menos de que se cree otra pestaña y se ponga como anexos pues no está mal digamos que si lo quieren hacer pero generalmente ya solo con la información que se levanta ok si porque yo tenía esa duda y yo diría que eso era antes y ya no porque pues de pronto todo cambió lo que pasa es que a veces cuando por ejemplo uno está haciendo esos temas de capacitación ya sea en inducción o lo que sea presenta eso digamos como las fotos de los principales riesgos que hay en la empresa pues como para enseñarse a las personas y eso entonces a veces si se usa eso ah ok vale listo entonces miren acá como les dicen son pues anualmente esa identificación de riesgos o cada vez que ocurra un accidente o enfermedad laboral o también digamos que cuando se presentan nuevas situaciones que yo les decía pues no hay que esperar solo a eso sino por ejemplo muchas de las matrices de riesgos no se están identificando o no se tenían en mente lo de este tema del COVID entonces les tocó actualizarlo pues de inmediato ¿cierto? y no esperara que ocurriera pues un accidente o que fuera un año lo que sea ¿cierto? sino actualizarlo de inmediato y eso nos lleva también por acá al paso 3 que es cuando bueno nosotros como ya sabemos todo lo de la empresa ya sabemos los riesgos sabemos que tienen y que no tienen de seguridad y salud en el trabajo pues establezcamos una política ahora sí ¿cierto? entonces deben tener en cuenta dentro de esa política pues también que se haya definido previamente pues las obligaciones que tiene tanto el empleador los trabajadores la ARL como todas las partes proveedores y contratistas e incluso digamos que no solo pues hablar de ese tema bueno las responsabilidades a quien les aplica que dedique sino también para ese momento cuando se construya esa política pues deberíamos tener asignados un manual de funciones si en la empresa no existe el manual de funciones pues crearlo por cargo por lo que sea para que así mismo sea más fácil pues incluir ese tema digamos dentro de las políticas ¿cierto? acá dice que bueno algunos de esos requisitos para establecer esa política es bueno establecer el compromiso de la alta gerencia y pues también digamos que tiene cada uno con la implementación del sistema o que se mantenga debe ser específico según la empresa ¿sí? entonces por eso siempre yo les digo como las personas si por ejemplo en la empresa no hay ninguna política ni nada pues tienen que partir de eso ¿sí? porque si no hay nada escrito pues de ahí difícil continuar con el resto y bueno digamos que pues la idea es que así como todo pues lo revisen cada año y si hay que actualizarla pues pues se hace ¿listo? inclusive miren cuando ustedes hacen este proceso con las ARL de constituir un sistema de gestión ellos hasta a veces les dan plantillas de políticas y eso entonces obviamente como dice acá ser concisa reactada con claridad estar fechada firmada por el representante y ser específica para la empresa ¿sí? según la naturaleza sus peligros y riesgos o tamaño de la organización pero igual a veces les dan un formato y pues y ahí uno de pronto ya empieza como más fácil ¿listo? el paso número 4 es que obviamente cuando ya se tenga política hay que establecer objetivos y esos objetivos que estén dentro de la política entonces algunos aspectos es que esos objetivos por ejemplo sean claros medibles cuantificables que tengan metas con características tamaño actividad económica en la empresa coherentes al plan que ustedes están trabajando en el plan anual compatibles con el sistema de gestión que estén documentados y que pues así mismo también se revisen cada año y si necesitan actualizarlos pues se haga listo y miren eso nos lleva por acá al paso número 5 que es como ya hicimos todo pero pues bueno ahora si hagamos el plan anual ¿cierto? eso ahorita lo vamos a ver frente a una cosa que son las fases que es lo que estamos hablando pero lo vamos a ver con fechas y es que ese paso número 5 bueno entonces ya establecemos ese plan de bueno hicimos la evaluación inicial hicimos todo lo que fue este tema de los peligros y riesgos ¿cierto? entonces miren uno va mirando acá pues el paso a paso ¿cierto? entonces bueno como ya hicimos todo eso seguramente pues ahora vamos a planificar también como en qué momentos nos van a hacer auditorías internas ya sea la alta dirección o el copaz o el vigía si es que la empresa es pequeña vamos a mirar en qué momento se van a socializar esos resultados qué acciones preventivas y correctivas pues nos van a dar y pues así mismo como que inspecciones se van a hacer pues programadas ya sean periódicas o o como sea si o así no lo sean listo entonces eso establecer un plan de trabajo según como ustedes también tengan necesidades pues para ir haciendo esa implementación listo entonces miren aquí les dan como algunos tips para hacer como ese plan de trabajo entonces miren por ejemplo uno de esos son las metas ¿cierto? entonces si ustedes establecen metas en el plan pues va a ser más fácil ¿sí? definir tiempos y todo otro es definir las actividades que van a hacer para llegar a esa meta ¿quiénes son los responsables? ¿cierto? entonces pues así mismo y ¿quiénes van a estar encargados de eso? ¿listo? tener un cronograma de actividades ¿sí? entonces que cada mes cada en cada periodo se tenga como ese tema de de implementar el sistema y definir como en un cronograma y así mismo ¿qué recursos necesitan para eso? ya sea recursos técnicos financieros tecnológicos humanos bueno ¿listo? cuando ya se tenga su estructura ese plan si ustedes sepan ya entonces ¿cómo van a a empezar? entonces nos vamos al paso 6 que es así mismo pues también designar como unas responsabilidades ¿cierto? como ya precisamente estamos definiendo si se dan cuenta acá como algunos responsables de forma general entonces vamos a mirar esas responsabilidades que tienen esas personas entonces por eso previamente como la idea es conocer y saber y tener un manual de funciones aquí ya sería más fácil designar unas responsabilidades ¿cierto? entonces ahí las vamos a asignar y las vamos a comunicar y documentar para cada uno cuando eso ya se realizó nos vamos al paso 7 que es la capacitación ¿cierto? entonces como las estamos comunicando documentando y demás pues ahora vamos a capacitar a esas personas también en eso según sea el caso en cada componente entonces por ejemplo acá los vamos a calificar ya sea en políticas de seguridad lo que ya se estableció su responsabilidad requisitos riesgos tareas bueno todo lo que está acá ¿listo? entonces si es importante que ustedes tengan en cuenta y pues esos diferentes pasos a pasos y que hay que capacitar a las personas cuando se va a implementar el sistema porque pues si no se capacitan si no solo se les da responsabilidades pues por eso es que a veces ocurren como las situaciones porque las personas pues no desconocían del tema porque no se les capacitó en eso miren aplica para todo ya sea para trabajadores vinculados en misión contratistas estudiantes cooperados bueno todos los que estén proveedores contratistas todo se les debe capacitar sobre el sistema que se está usando en nuestra empresa ¿listo? aquí nos hacen unas precisiones también es que se recomienda que toda formación dictada de quedar con registro de asistencia en el que duren más de 4 horas tener una evaluación ¿sí? entonces cuando ustedes dan capacitaciones de más de 4 horas eso quiere decir que obviamente no los van a tener sentados 4 horas ¿sí? pero eso lo pueden hacer en dos sesiones cada una de dos horas pero igual es una misma sesión y como dura más de 4 horas pues les recomiendan acá que también formen o digamos implementen una evaluación ¿sí? una evaluación donde ustedes miran si las personas aprendieron o no aprendieron lo que los estaban capacitando ¿listo? ahí es importante tener en cuenta que pues también aplica temas de inducción o reinducción ¿sí? porque pues hace parte de la capacitación y la reinducción se entiende como cuando ustedes tienen trabajadores que ya llevan un tiempo pero es necesario volverlos a capacitar en este tema que por lo general es como cada año ¿listo? en el acá les dicen que es importante bueno trabajadores que ingresen trabajadores con ausencias prolongadas es decir si alguien se capacitó por allá tres meses o más de pronto es necesario contratistas y demás terceros que desarrollen funciones en las empresas eso es clave y digamos que todo ese tema de capacitación pues debe quedar ahí registrado inclusive el tema de capacitación es como un mini sistema de gestión ¿por qué? porque mire sabe tener como una matriz de formación un plan anual de capacitación todo lo que es de documentación de asistencia inducción reinducción las evaluaciones encuestas de satisfacción entonces a veces es como un mini sistema pero enfocado a capacitar ¿listo? hay muchas formas de capacitar digamos que no solo es la típica que es el facilitador o la persona que hace esto sino lo que les decía a veces se les da como cursos desde la ARL o ellos ustedes programan capacitaciones con ellos y pues asimismo ellos les dan como las herramientas ya sea virtual o presencial bueno como se vaya a manejar ¿listo? bueno entonces tenemos por acá el paso número 8 que es todo lo que es prevención y preparación en cuanto a lo que es temas de emergencia ¿listo? entonces un momentico bueno profe ¿cuál era la pregunta? es que no le no le escuché no hasta el momento no no hay preguntas bueno entonces miren vamos con el número 8 que es el tema de prevención y preparación ante emergencias que ya es muchísimo más fácil porque como contamos con la identificación de peligros de riesgos políticas hasta capacitación entonces pues debemos empezar a mirar cómo vamos a dar respuesta a las posibles emergencias que se tengan ¿cierto? eso se hace diferentes cosas digamos que parte de un análisis de vulnerabilidad que nosotros hacemos en las empresas que eso lo vamos a ver el otro mes entonces esta parte pues no la explico todavía que la idea es verla el otro mes y digamos que haciendo ese tema de ya la preparación de emergencias pues nosotros podemos mirar acá cómo le damos gestión a esos temas ¿listo? bueno entonces nos vamos por acá con el paso número 9 y digamos que este paso no es que sea como tal el que ustedes tienen que hacer en este momento después de haber intervenido todo esto sino pues digamos que es como un paso adicional para nosotros como estamos implementando pues ahí sí darle como por decirlo así un énfasis a este tema y saber cómo hacemos ¿listo? entonces cuando ya todo eso se ha hecho o si de pronto como yo les dije en algún momento ustedes están implementando el sistema como se está haciendo hasta ahora y que no que lamentablemente van en el paso número 2 y ven que se están se está accidentando mucha gente porque todavía no han definido cómo hacer el reporte pues pues se saltan eso y se van directamente acá ¿no? eso también está ahí por norma que es cuando se presenten casos así o situaciones pues lo que deben empezar a hacer es definir el reporte y intervenir esos riesgos pues inmediatamente ¿listo? entonces dentro de ese tema del reporte de incidentes accidentes enfermedades de trabajo entonces miren cuando hablamos de reporte de incidentes accidentes enfermedades pues ustedes están en la obligación de reportar a la heredera ¿cierto? ¿qué sucede? digamos que generalmente está la cultura de que cuando una persona no se accidenta del todo sino que tiene un incidente de trabajo no se reporta ¿cierto? y bueno eso se maneja al interior de la empresa porque pues eso también ayuda a que no haya digamos como impacto negativo en los indicadores de tanto incidente o accidente o a veces accidentes leves no lo reportan pero se supone que están en la obligación de reportarlos entonces por eso a veces es importante como que los empleados o los trabajadores tengan también ellos el teléfono y pues no solo que dependan de llamar al de seguridad y salud en el trabajo para hacer un reporte sino pues ellos también pueden hacerlo ¿cierto? entonces ellos no pueden hacer el reporte que se accidentaron o tuvieron un incidente o lo que sea lo que pasa es que uno como se van a dar cuenta como responsable del sistema pues le da mal genio de pronto la persona vaya por allá reporte lo que sea y de pronto venga y avise después o ni siquiera le consultan a uno primero ¿cierto? entonces a veces sí es importante no saltarse como ese conductor regular y bueno obviamente ya cuando se hace ese reporte y todo eso pues vendrá la investigación que bueno pues también tiene como algunas cosas básicas que hemos visto y que pues también así mismo pues vamos a ver ¿qué les digo yo frente a ese tema pues de reportes de accidentes? pues miren entonces cuando ocurren esos tipos de accidentes ustedes pues lo general o lo que se maneja es que pues tengan una como un tiempo establecido para hacer ese reporte ¿por qué? porque digamos que si lo reportan después del tiempo pues ya de pronto ya no se los van a recibir por decirlo así de la misma manera ¿listo? entonces acá esta guía también nos dice como cuánto tiempo nosotros tenemos para eso entonces ¿quién sabe cuánto es el tiempo que nosotros tenemos? no para y como les explico para hacer como la investigación sino para el reporte cuánto tiempo tiene uno para reportar un accidente de trabajo son ocho días hábiles profe no son 72 horas profe creo que eran era un día para uno investigar en qué pasó y ahí sí lo reportan o 15 días creo que son hábiles no no yo creo que el reporte serían 24 horas entonces miren son dos cosas diferentes para reportarlo o sea que ustedes digan como hoy es viernes y de pronto la persona se acintó a las 6 de la tarde y yo ya no estaba o sea tenemos dos días hábiles ¿listo? entonces tienen dos días hábiles eso que quiere decir que digamos si fuera el viernes ustedes tienen hasta cuándo para reportarlo hasta el martes miércoles profe dos días hábiles ¿no? hasta el lunes lunes ¿cierto? sí profe porque igual el sábado no se cuenta el sábado se contaría pero el sábado no se cuenta y el domingo tampoco porque no son días hábiles ¿no? son días calendarios ser días hasta el lunes hasta el martes sí a ver entonces hasta el lunes porque si fue el viernes en la noche y no estábamos si la persona va y trabaja el sábado pues lo puede reportar el sábado ¿cierto? pero si su horario trabaja de lunes a viernes le toca hasta el lunes bueno digamos que lo que las ARL dicen no eran lo que yo tenía entendido estas 72 horas después de las 5 horas o sea máximo pues el ideal es que sea inmediato ¿no? pero sí entonces se tienen dos días hábiles ¿cierto? ¿qué pasa? digamos que dependiendo si la empresa por ejemplo definió como en algunos casos pues hay personas que trabajan los sábados pues se empieza a correr como día hábil ¿cierto? pero si fuera días calendario pues tendríamos prácticamente el mismo viernes como hasta el domingo creo o sea pero son días hábiles ¿cierto? entonces por lo común casi siempre se cuenta desde el lunes y más por ejemplo ahí que la persona ya salió y es entonces hasta el martes tendríamos para reportarlo ¿cierto? y recuerden si son días hábiles porque pues si hay un festivo o algo así pues se podría alargar pero no es lo recomendable y menos obviamente si es un accidente pues grave o lo que sea lo recomendable es hacer el reporte en el momento ¿cierto? ¿qué pasa? digamos que a partir de que nosotros lo reportamos llamábamos se hace la atención todo eso como dice acá entonces mire todos los incidentes o accidentes deben ser investigados ¿no? por parte pues del empleador y pues hasta la ARL según sea el caso y para eso si se tiene pues hasta dentro de 15 días calendario después de que ocurrió el evento ¿cierto? entonces ahí ya es diferente ya se hizo el reporte entonces ahora tenemos 15 días desde que ocurrió para hacer como tal la investigación ¿cierto? de qué fue lo que pasó bueno digamos que ya se empieza a revisar qué fue lo que sucedió entonces entonces a veces ahí es cuando las personas toman fotos las llevan se entrevista que el jefe bueno entonces aquí miren precisamente nos dicen nos dicen que la investigación de accidentes debe estar definido por un equipo que son los siguientes entonces el jefe inmediato sí o sí porque es que pues es el jefe de la persona ¿cierto? un representante del comité paritario como si no existe entonces el vigía ¿cierto? el responsable del sistema claramente y digamos que pues si la persona no fue un accidente mortal pues obviamente el que le ocurrió el accidente también debe estar ahí ¿cierto? entonces esas son las personas que deben estar ahí ¿listo? por otro lado acá nos dice en el caso de que el accidente sea considerado grave o mortal obviamente si es grave o mortal muy probablemente la persona no va a estar ahí para la investigación o si es grave de pronto si le pueden ir a preguntar o al menos sea por llamada para saber qué pasó aún así se va a requerir lo siguiente y es que si está un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo ya sea pues ojalá si es el mismo responsable del sistema pues pues bien pero si digamos es en el caso de ustedes un técnico o algo así pues van a necesitar un profesional con licencia si es un accidente grave o mortal o sea aparte aparte del responsable van a necesitar un profesional con licencia ¿qué pasa? que a veces uno pues digamos que no no cuenta con ese personal pues simplemente contratan una persona prestación de servicios que me preste sus servicios digamos en estos 15 días mientras hacemos pues el la investigación de accidente ¿sí? que esa persona como es un profesional con licencia pues esté ahí para ese momento ¿sí? es a veces lo que se maneja ¿listo? a veces las ARL prestan como el profesional pero no en todos los casos pasa ¿sí? porque a veces pues como la ARL tiene que mandar a alguien a investigar pues estaría haciendo algo mal ¿no? o sea ellos investigan y aparte mandar un profesional que se los preste a ustedes entonces a veces no pasa así sino tienen que obtenerlo o contratarlo por ese tiempo ¿listo? y bueno digamos que con eso ustedes pues conforman ese comité o ese grupo de investigación y pues de ahí claramente ya van a revisar qué fue lo que sucedió ¿cierto? entonces claro hasta acá profe yo tengo una duda digamos profe sí tengo una duda digamos si el trabajador se sienta digamos fuera del del puesto de trabajo digamos no está haciendo el trabajo que le tocaba y quien ahí responde todavía a la ARL o no o hay que ser bueno entonces aquí como eso ya lo hemos visto creo que demasiadas veces desde que están viendo clases conmigo entonces ¿quién le responde a la compañera? profe pues de lo que yo tengo entendido que lo vemos si esa función se la ha delegado el supervisor del área como tal así no sea la función de él debe como tal pues responder la empresa igual pues de lo que habíamos visto era que siempre se respondía a la empresa ya si el jefe inmediato lo mandó a hacer otra actividad que no sea la que él debe estar haciendo como tal quien más complementa eso alguien más aló ¿me escuchan? sí profe sí se escucha entonces alguien más o me toca preguntar digamos ya hablaron de bueno precisamente si se asignó una función o no pero pues también hay otras características para mirar si podría hacer accidente o no profe pues también depende mucho si está o sea si está dentro de la empresa o no está dentro de la empresa o si se encuentra en horas laborales porque por ejemplo puede suceder que digamos una persona está dentro de la empresa en ese momento pero sucede que esa persona si a una hora había terminado el turno entonces ahí es cuando es que no me acuerdo profe si es cuando la 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 empresa como que se lava las manos en pocas palabras y ahí solamente lo atiende creo que si es como la ADL pero solamente como con un porcentaje si no estoy mal entonces con lo que llamamos sí precisamente a veces es cuando si ustedes por ejemplo les asignan la función su jefe o lo que sea por fuera de la empresa pues están cumpliendo una función así no sea la que ustedes tienen es más con más veras la responsabilidad va a ser mayor para la empresa entonces ahí cubre el accidente que si están en horario laboral y lo mismo pero les tocó como trabajar en casa o en otro lado o lo que sea pues aún están en horario laboral y les cubre y otra de las formas es que por ejemplo la empresa les asigne digamos la ruta el transporte una cosa es al auxilio transporte que ese no no es válido sino de pronto un rodamiento lo que les digo una ruta y ocurre un accidente lo que sea pues ahí también se configura como accidente de trabajo listo bueno entonces eso nos lleva también al paso 10 que es la adquisición de bienes y consultación de servicios sí eso es como como parecido digamos a las personas que trabajan en domicilios y eso ¿no? pues ellos tener un accidente si están en horas laborales pues eso es un accidente de trabajo sí ellos con más veras les cubre y más por el nivel de riesgo que casi siempre son en motos entonces el riesgo a veces es bien alto y sí digamos que cada ejemplo ocurren accidentes de ese tipo listo entonces miren este que es el paso número 10 de adquisición de bienes y contratación de servicios pues bueno ya como tenemos todo implementado ya capacitamos ya mejor dicho está todo ustedes deben empezar a mirar ese tema que por ley ustedes también deben definir como unos recursos ¿cierto? entonces pues es eso básicamente ya empezar como adquirir esos recursos que habían planeado previamente ¿listo? bueno entonces básicamente digamos que en eso pues se basa como tal esa contratación de servicios y todo pues en donde ustedes lo que van a hacer es como tal y mirar que necesitan por ejemplo temas de señalización que los ETP todo eso y empezar a adquirir ¿cierto? entonces pues esa contratación de servicios ustedes la deben realizar también con parámetros de seguridad y salud en el trabajo ¿sí? digamos que cuando se tenga un proveedor contratista pues les deben solicitar también unos permisos a ustedes pues para que ustedes verifiquen si por ejemplo que el contratista tiene la seguridad social que tienen un sistema de gestión que dan cumplimiento o sea como si tuvieran lo mismo que ustedes les hacen una pequeña auditoria ¿cierto? entonces lo mismo eso es lo que nosotros tenemos que mirar y digamos que dentro de esos puntos como a capacitar e informar y revisar con ellos y es obviamente también informarles pues cuando ingresan a sus instalaciones bueno del plan de emergencias que tienen de cómo reportar accidentes ¿no? todo eso porque pues ellos no están exentos de que se accidenten o que les ocurra digamos una situación de emergencia dentro de la empresa el paso número 11 entonces la auditoría y revisión entonces como ya tenemos todo ahora si empezamos es a mirar que nos revise ¿cierto? entonces digamos que ese programa de auditoría pues la idea es que vaya alineado frente a todo ¿cierto? entonces que nos revise mejor dicho es como si la persona cogiera la misma el mismo formato que ustedes aplicaron y mirar a todo ¿sí? inclusive el formato es pues el más más completo ¿no? y los revisar a todo eso al año pues sería lo oportuno ¿sí? para que no tengan que hacer un checklist nada de eso sino va a ser un formato de eso aplicarlo cada año ya sea desde la alta dirección o el vigía del copas o el copas bueno y con eso van a mirar que hay que no hay o que falta y así me van a plantear como las acciones de mejora ¿listo? entonces por eso si es importante adelantar esas auditorías digamos que lo que cambia es que por alta dirección si se enfoca obviamente a bueno a temas más específicos y gerenciales de que bueno usted está cumpliendo esos indicadores o de pronto los recursos como los está destinando están sobrando están haciendo falta que si me está cumpliendo la política bueno si temas más estratégicos ¿listo? y parte de ese tema de auditoría es también establecer la mejora continua entonces como ya se hizo la auditoría ya seguramente vamos a ver en qué fallamos o qué tenemos o qué falta pues planteamos la mejora continua para que el siguiente año pues digamos que nos pueda ir pues muchísimo mejor ¿listo? entonces eso es lo que se hace en la mejora continua lo que ustedes hicieron el informe diciéndole venga esto no está bien o por ejemplo estos ítems no los están manejando pero lo que se hace es un poco más con énfasis y ya pues obviamente con lo que se auditó con ya soportes reales ¿listo? porque lo que ustedes hicieron fue aplicar pues un formato pero digamos que con una auditoría pues también ustedes van a ver que las personas por ejemplo van a ir y le revisan la carpeta a una persona o de pronto van a ir y miran qué sé yo que una silla está en mal estado entonces ya no les van a incluir solo pues temas como se veía en el formato sino ya temas más operativos y que pues son muy visibles en la operación y eso pues también podría ser digamos como que ah no tienen adecuador sistema de gestión de riesgos frente a lo que es los daños locativos que tienen en cuanto a las sillas ¿cierto? entonces eso también podría ser un componente digamos que miren cuando ustedes ya hacen todo eso pues acá como les indican desde lo que hablamos entonces miren ustedes encuentran un espacio para documentar las oportunidades de mejora entonces cuando lo hacen con la ARL como por ejemplo en esta siempre les va a dar un espacio o a veces formatos y lo que hacen es que ya documentan su sistema lo suben y pues digamos que ahí ya se cumplió con ese tema de implementación ¿listo? entonces ese es como el paso a paso que les da como una ARL y les hace el acompañamiento cuando se implementa el sistema entonces dudas preguntas observaciones o algo hasta acá no no listo entonces acá para aterrizar un poco más ese tema de la implementación bueno antes les pregunto por acá veo a alguien que ingresó pero que no tiene nombre ¿quién es? ¿quién más ingresó ahorita? tengo Diana Jenny ¿sería Verónica pero o qué? que llegó tarde no sé si sea Verónica o quién más ingresó bueno importante que me diga el nombre ahorita para incluirla en el listado de asistencia si no ni modo yo te iba a preguntar la duda que yo tengo es respecto al tema epidemiológico pues que alguna vez lo habíamos tocado así como por encima como eso digamos está para la implementación del sistema ¿cierto? o sea ¿cómo sería hacer como esa vez hablamos que era como una lista de chequeo en cuanto a las enfermedades que tenía a los virus o bacterias que están expuestos o cómo sería ese tema para para el sistema de gestión o sea ¿se documenta por medio de qué o lo hace el médico o que hace los exámenes que no lo tengo claro pues el sistema de vigilancia abarca muchas cosas digamos que es que creo que lo vamos a ver ahorita en ergonomía con lo de los programas PIP y salud entonces vamos a hacer el énfasis creo que en una de estas clases de ergonomía frente a ese tema pero pues básicamente si o sea es como cuando ustedes decían toda la identificación de peligros de riesgos todo eso pues ahí se habrán dado cuenta temas de salud que están presentes entonces lo que hacen es crear un programa de vigilancia epidemiológica que incluya varios frentes ustedes pueden hablar de salud física psicológica desde diferentes puntos y así mismo pues crean como mecanismos de prevención y promoción algunos de ustedes dirán ah no que se va a incluir lo del mes de la salud o tamizajes o vamos a incluir ahí precisamente ese tema del control de los exámenes médicos exámenes periódicos si todo eso ah o sea no tiene que ser necesariamente como yo pensaba que era como hablaba de epidemiología o sea como de epidemia entonces yo pensé que era algo basado en eso únicamente o sea es como simplemente un programa de salud no sé me imaginé que era como algo eso quién lo diagnostica o cómo no lo que pasa es que si el nombre y a mí también me pasaba cuando estaba estudiando yo pensaba que tenía que ver con eso pero no es como es un programa de salud o sea que tiene varios frentes de prevención ah ok listo como el PIP que vamos a ver ahorita en ergonomía Angie ah listo Angie Vargas si profe es que con Angie tuvimos un inconveniente como ella cambió de teléfono ella si me pidió el favor que la agregáramos al grupo desde antes de las 7 pero como yo no estoy como administradora le pedí el favor a Angie se me embolató y no me la agregó sino hasta ahorita que volví y revisé entonces que pena profe con Angie mis disculpas porque la verdad es que si no me la habían ingresado listo Angie bueno pues no hay problema digamos que ahí hemos estado hablando de cómo implementar un sistema pues igual la grabación tú sabes que queda y pues aquí todavía estoy terminando de explicar ya las últimas cosas que nos faltan listo entonces miren les iba a mostrar este tema de las fases que pasa que con la resolución 0312 la del 2019 que es la que ustedes ya conocen y todo eso pues digamos que les dan diferentes parámetros para implementarlo como ya lo vimos cierto este es como un ejemplo de cómo hacerlo pero digamos que cada año lo que se debe hacer es lo mismo entonces por ejemplo este año o el otro año puede seguir como esta fase cierto entonces hay 5 fases la primera es la evaluación inicial que fue lo que ya hablamos lo que podrían hacer entonces aquí miren por ejemplo si se dan cuenta y por lo general digamos que se empieza a trabajar pues desde cierto periodo ustedes lo lo definen y ahí pues digamos que la idea es que al otro año ya esté implementado y se trabaja en lo que es la mejora continua entonces entonces aquí por ejemplo nos dice que la evaluación inicial bueno pues hacerla digamos como la fase número 1 la fase número 2 pues el plan de trabajo que ya lo hablamos digamos que también en un periodo que ustedes delimiten la ejecución que la idea sería que esa ejecución que es la fase 3 se haga durante todo el año entonces si por ejemplo lo que es evaluación inicial y plan de trabajo ustedes seguramente lo podrían plantear por ejemplo para esta fecha ¿sí? con el fin de que la ejecución como dice acá se haga pues desde enero de diciembre del otro año si esperamos hablando del otro año y el plan de mejoramiento pues como tienen que mirar el otro año que se va a hacer pues ese plan de mejoramiento ustedes ya se darán cuenta más o menos como por ahí más o menos lo mismo como finalizando como para estas fechas como van ¿cierto? sino entonces por ahí más o menos entre noviembre y diciembre empezar a programar como las auditorías y pues la autoevaluación con el fin de que el siguiente año ya puedan pues obviamente volver a hacer estas fases ¿listo? entonces es como lo que uno generalmente hace ¿sí? como fin de año cada año pues hacer como ese tema de la evaluación proponer el plan de mejoramiento y el otro año pues volver a empezar entonces aquí este era como un ejemplo de las fases que se manejaban anteriormente desde el 2017 cuando salió también esta resolución y pues como se iba manejando con el transcurso del tiempo ¿listo? bueno entonces para ir cerrando por acá porque el tiempo se nos fue entonces no sé si me dé el tiempo bueno se salvaron pues no podemos ver el decreto 1072 para que lo exponga en la otra clase lo que vamos a hacer es como más de pronto como un control bueno y miramos como manejamos esta nota porque es posición pues ya no les alcanzo a asignar sino que de pronto tendríamos que leer este tema que es el reporte de autodoblación listo entonces yo les voy a enviar este documento que también es una página sino que lo descargué en pdf para que lo pudiéramos ver acá y la idea es que ustedes lo revisen con el fin de pues mirar así mismo como es instructivo para mirar como hacer el reporte ¿si? o sea yo les voy a explicar acá de forma general y la idea es que hagamos como una lluvia de ideas para pues que quede como más claro y ahí se saca una nota ¿listo? y con lo del decreto si miramos entonces miren con este tema que es un instructivo para ustedes pues hacer el reporte del sistema de gestión pues básicamente es muy diáctico es una página pues que es de pronto muy útil entonces miren ya nos dice por acá entonces según la circular 071 del 2020 pues lo que hacía era que daba como la información a todos los niveles de cómo hacer ese esa autodolación y mirar los estándares mínimos la autodolación es la que ustedes hicieron ¿listo? ¿qué más nos dice por acá este artículo que es importante? aquí no vamos a leer todo sino acá como que lo más importante entonces miren nos dicen ¿quiénes deben realizar el reporte de autodolación? o mejor dicho la evaluación de los estándares pues ya lo hemos visto muchas veces que son todos los que puedan ser empleadores ya sean públicos privados contratantes bueno todos ¿sí? siempre y cuando pues no sean como tal un independiente que digamos a veces uno trabaja porque no tendría sentido fuerzas militares tampoco aplica menos de que sea personal civil ya sí ¿listo? entonces miren dice se aceptó empleadores de servicio doméstico empresas creadas bueno esto es por lo que como es el reporte que se saca cada año entonces obviamente esto digamos aquí están hablando del 2020 del año pasado ¿cierto? entonces empresas creadas en el 2020 que aún no han iniciado con su operación y no tienen empleados ni contratistas en el momento que ustedes registren empleados y contratistas y hagan pues ese tema de la gestión con la ARL pues yo les decía les van a empezar a exigir que pues vayan implementando el sistema ¿sí? pero si todavía no lo tienen pues seguramente no deben presentar reportes todavía entonces nos dan también algunos pasos como para hacer ese reporte porque una cosa es lo que vimos con la ARL ¿cierto? otra cosa es la gestión que ustedes van haciendo también con el Ministerio de Trabajo y que es un proceso a la par en el cual pues se van haciendo ambas cosas y ustedes también van construyendo el sistema ¿cierto? entonces aquí nos dice que el paso número uno pues la preparación de documentos que algunos documentos entonces información de la empresa entonces que la cámara de comercio afiliación a la ARL o sea donde se encuentre como esa actividad económica de la empresa y pues qué tipos de riesgos se están cotizando entonces ahí es cuando uno dice ah bueno entonces tiene riesgo uno riesgo tal ¿cierto? digamos que también hay un código que les asignan ya sea en el municipio o la ciudad en el cual están registrados entonces pues tener a la mano ese código ese documento profe pero ¿qué trata de decir código divipola? no por eso les digo es como ese código precisamente que ustedes les asignan de la empresa en la cual pues o bueno la empresa que está registrada y que ese es el código que les pertenece en el municipio o en la ciudad en la que están ¿cierto? entonces se refiere como tal pues a a ese código ¿listo? eso casi siempre ustedes lo miran también con lo que les digo o sea digamos con la con el DANE o con con la alcaldía o con la cámara de comercio pues para que les digan como tal ¿cuál es ese código? básicamente es como ese o sea las siglas significa división creo que es político administrativa de Colombia ¿sí? o sea sí es el código mejor dicho de donde está la empresa registrada frente a una ciudad o municipio es como el código ¿cómo se llama esto? el código que a veces le piden a uno para la ciudad se me olvidó ¿cómo se llama? si de pronto se acuerdan no es el indicativo sino bueno se me olvidó el que le piden a veces a uno es como lo mismo pero a nivel de empresa ¿cómo? ¿de la correspondencia como el ¿el dígito? el dígito no no es que se me olvidó el nombre de eso pero si es algo de la correspondencia que uno sí que cada barrio tiene como un código sí se me olvidó el nombre ahorita pero es como lo mismo pero a nivel de empresa ¿sí? ¿listo? entonces eso en cuanto a la empresa en cuanto a lo que es el responsable de ese sistema pues como ya lo hemos visto entonces ya es que se tenga la hoja de día con su licencia el soporte del curso la experiencia ¿sí? todo eso porque ustedes saben que le piden también eso ¿listo? y por otro lado la autoevaluación que fue el formato que ustedes aplicaron por allá en una empresa ¿cierto? entonces pues miren aquí nos dice que en caso de que no aplique uno de los ítems contar con el texto que justifique pues el por qué no no tiene por qué no aplica eso entonces con todo ese paquete de documentación pues lo que hacemos es que nos vamos al paso número 2 que es ingresar al fondo de respuestas laborales o a la ARL que fue lo que acabo de explicar ahorita ¿cierto? entonces hacen el acompañamiento con ellos ellos les van a pedir pues lo que acabamos de ver ahorita ¿listo? que es hacer ese paso a paso cuando ya se haya hecho todo eso diligenciar el formulario bueno les van a pedir como varias cosas ¿listo? ¿sí? que no solo es lo que yo les dije sino obviamente les tocará pues llenar un formulario como empresa que es cuando la crean ¿cierto? con todos esos documentos que les piden y cuando se haya hecho todo eso ya se subió los documentos se hizo el proceso que les explique ahorita pues ahí se hace el envío ¿cierto? que ya es como a veces habilitan un formulario o si en ese momento todo está presencial pues se hace presencial todo eso ¿no? entonces se hace el envío ven entonces aquí nos dan unas recomendaciones para eso ¿sí? y es que obviamente al terminar acá les dice que el formulario les va a dar un resultado de un número entre el 0 y el 1000 el resultado obtenido en el formulario se debe ir entre 10 a 10 efectos de obtener los indicadores de conforme pues a lo que es la resolución entonces ¿a qué se refiere como tal eso? ¿sí? y es que como tal ustedes por eso les pedían que dijeran o explicaran más bien como o sea ¿qué ítems les aplican? mejor dicho para los estándares ¿cierto? entonces ¿qué si les aplicaban los 7 los 60? bueno decir ¿cuánto les aplica? para sí mismos pues que ustedes puedan indicar en qué en qué nivel están por eso yo les decía por ejemplo las personas que tienen empresas de menos de 10 trabajadores y que el formato estaba diseñado para pues para empresas de más de 50 tenían que aplicar 60 que hicieran la conversión porque pues ahí se las van a pedir y decir esto está crítico está moderadamente aceptable o está aceptable entonces uno envía bueno toda esa información y bueno digamos que ya parte como tal bueno la revisión y pues que les den como respuesta para empezar ahí sin a verificar si todo está bien y que cuenten con el aval listo esto es lo mismo pero bueno está como en una tabla como ese tema del formulario que es lo que les preguntan y eso si lo quieren verificar entonces es una tabla con todo lo que les acabé de explicar listo bueno acá también les hablan sobre lo que es el tema del responsable entonces lo mismo entonces les dicen que aquí en el formulario que sea una persona jurídica o en alternativas una empresa que les implemente hay diferentes campos que ahí les da como ese formulario para llenarlo o sea está por divisiones cierto entonces frente a lo que es la empresa frente a lo que es acá el responsable del sistema y frente pues lo que era la autodolación que fue lo que ustedes hicieron si para saber si cumple no cumple o no aplica listo ese es el reporte que se hace y de ahí pues obviamente ya pues el ministerio pues dará como tal esa como esa resolución o lo que sea de que pues cuentan con el sistema y que ya lo tienen implementado aunque si por alguna razón como ya pasó que ustedes se dieron cuenta les dio un porcentaje pues para que lo vayan trabajando en un periodo hasta que lo tengan implementado pero con eso pues cuentan con el apoyo de la ARL que claramente son los que tienen que también brindarles ese apoyo listo entonces hasta acá todo claro alguna pregunta está bien pero que no no si entonces lo que digamos es un proceso que es a la par si entonces lo que les expliqué que era como también lo más complicado que es con la ARL el resto ya es armar la documentación de la empresa hacer el proceso a la par y y cargarlo todo pues con el ministerio y ya con el ministerio se cargue y bueno ahí esperar pues la respuesta pero por eso yo también les decía que en algún momento que la misma persona que les implemente el sistema pues les haga eso que sea la encargada pues de eso obviamente como se recomienda en todo pues hay que apersonarse de las cosas y no dejar que tenga la responsabilidad absoluta el que les implemente el sistema o lo que sea porque pues ustedes tienen que estar ahí también pendientes listo por si algo sale bien sale mal bueno lo que sea bueno falta que se vayan que llevan la información y queda uno que le pasa también también pasa entonces vamos a por acá sacar una nota que es frente a eso frente a ese artículo y lo que hemos estado viendo hoy entonces voy a hacer unas preguntas básicas y ahí sacamos la nota y digamos que lo del decreto que sería la otra la otra clase pues miramos como lo lo manejamos listo entonces bueno empezamos con Jenny Rodríguez señor listo entonces ¿cuántos pasos son los que toca tener en cuenta para con la ARL para implementar ese sistema por la plataforma según lo que ellos indican 10 10 profe 10 espérame espérame un momentico ¿quién tiene esa información? ¿cuántos pasos serán? profe no son 38 los que vimos ahorita sí señor el de el de Sura vimos 38 pues yo como que estoy segura que si son 38 que quedamos hasta ahí creo que eran 32 ¿no? ¿cuántos vimos? no profe si creo que nos enfocamos solamente en 10 no una cosa son las páginas y otra cosa los pasos ¿no? entonces le estoy preguntando es por los pasos porque las páginas vi que eran 17 pero los pasos no eran no eran 12 lo que dice primero estaba como con los numeritos en colores ¿no eran 12? ah ok listo sí entonces bueno otra pregunta para Jenny más o menos ¿cuántas fases son? las que en las que se vive para implementar el sistema que fue como la última imagen que hablamos ¿cuántas fases serían? profe eran 4 o 5 qué pena sí aló aló sí profe aquí lo estoy escuchando espérame espérame ¿quién comentó ahorita? profe era 4 realmente casi lo mismo del ph no una cosa es el ciclo y otra cosa es las fases ¿quién había comentado ahorita? Lady Kirub listo 4 5 5 ok bueno entonces ahí Magda te respondió la primera pregunta aunque demorados ya también tiene la nota Lady entonces también son 5 fases pero pues también 3 8 profe te dije 5 fases pero pues no estaba la verdad segura no pero primero me dijo Lady vamos con otra pregunta bueno el ciclo ph ¿qué es? ¿qué significa? verificar verificar y actual bien pues bueno Angie Vargas está por ahí igual llegó al último Angie Vargas listo ¿no tienes el micrófono? ¿aló? ¿me escuchas? listo entonces para que respondas ahí por chat pues digamos que la idea sería como lo último entonces de lo último ¿qué vimos? ah bueno no es verdad que no tienes audio y bueno entonces ¿cuántos pasos son los que se deben tener en cuenta para hacer ese reporte como tal al al ministerio ¿cuántos pasos vimos? no de la ARL no de lo último que expliqué que era el cuestionario de autorreporte ¿cuántos pasos eran los que nos decían ahí para hacer ese reporte al ministerio e implementar el sistema? ok listo ¿alguien sabe cuántos pasos eran? eran cuatro ¿cuántos pasos eran? no eran cinco ¿cierto? sí profe cinco que la compañera te lo respondió ok listo bueno entonces sanchito había falta de nota porque pues no no está bien entonces otra oportunidad aló bueno frente a lo que es el tema del responsable del sistema de gestión ¿qué se debe tener en cuenta cuando se hace el reporte? entonces me falta Angie Patricia profe que esta persona cuente con licencia sí otra cosa ¿el tiempo del reporte profe? dentro del sistema o sea el responsable entonces le piden que tenga licencia ¿qué más? le piden pues piden lo que es los documentos del curso la hoja de vida las 50 horas virtuales sí listo ¿qué documentos le piden a la empresa? entonces esto solo me falta poder responder Diana Patricia Patricia o Angie ¿qué documentos le piden a la empresa? ¿en caso de accidente profe? no para crear el sistema pues lo último que hablamos que es la preparación de documentos entonces ¿qué información de la empresa le piden? pues prácticamente ahí es donde piden lo de la matriz y todo eso ¿no? no que le pegan unos documentos uno de esos era la cámara de comercio ¿qué más le pedían? ¿representación legal? ¿cómo? cámara de comercio representación legal ¿no? sí ¿qué otra cosa? ¿cómo? entonces ahí la nota de ambas todavía está medias entonces voy a hacer otra pregunta si la van a complementar para que no quede la nota en 2.5 pero yo dije lo de PH Bea ¿lo de qué? ¿perdón? ¿cuál era el ciclo? y yo lo respondí pero no sé si me escucharon no no, no en el momento no o sea de pronto no 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 está no está el micrófono activado no sé fui una de las primeras pero pues de pronto no se escuchó ok listo bueno entonces de lo otro bueno entonces frente a lo que era la implementación del sistema que eso lo estábamos viendo con lo de la cartilla de Sura entonces ¿cuáles son los o sea de cuántos son los tiempos que se tiene para lo de los accidentes de trabajo tanto el reporte como la investigación ¿cuántos días son? profe pues ahí tú dijiste que se cuenta con dos días aries creo que es para lo de el reporte y con 15 días para la investigación ok listo esto me falta solo Maggi y Tiana listo eso frente a lo que era el accidente y el tema del vigía entonces el vigía ¿en qué casos se aplica? profe yo ya no puedo responder no 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 porque solo me faltó por nota Diana y Angie bueno es última pregunta si no si las personas que ya respondieron acá ya se pueden ir desconectando mientras tanto entonces si quieren pues no es necesario que ahora en el micrófono no hay problema o sea se pueden desconectar así nomás nos vemos este jueves pues me falta Angie y Diana entonces a ver la última pregunta entonces una pregunta más específica si de pronto no estuvieron o no alcanzaron a estar como en todo lo que se vio bueno entonces ¿cuáles eran como los principales sistemas de gestión? ¿cuáles son los tres principales? ok sí ok sí aló Diana ¿me escucha? ok dentro de los sistemas de gestión integrados ¿cuáles son los tres principales? no bueno bueno listo entonces eso sería todo tienen más preguntas algo adicional no bueno entonces la idea sería que como tal entonces pues nos vemos este jueves ya con el resto de contenidos que faltan para lo de ergonomía ahorita ya la clase queda grabada se las estoy enviando yo creo que ya en el transcurso del día de mañana ¿listo? entonces bueno creo que no no hay más observaciones ni nada bajar bajar la clase Ok.